Lección 319 Vine a salvar al mundo He aquí un pensamiento Del que se ha eliminado Toda traza de arrogancia Y en el que solo queda la verdad Pues la arrogancia se opone a la verdad Más cuando la arrogancia desaparece La verdad viene inmediatamente Y llena el espacio que al irse el ego queda libre de mentiras Únicamente el ego puede estar limitado Y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos El ego piensa que lo que uno gana La totalidad lo pierde La voluntad de Dios sin embargo Es que yo aprenda Que lo que uno gana Se le concede a todos Padre Tu voluntad es total Y la meta que emana de ella Comparte su totalidad ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado Si no la salvación del mundo? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad Que mi ser Ha compartido contigo? ¡Gracias! Tiens sur la página web